Para pasar a una pregunta que recibimos en nuestra sala de reacciones, la duda dice lo siguiente y cito En caso de que lleguen a aceptar aplicaciones nuevas para DACA, ¿podría yo aplicar si ya tengo un TPS o estatus de protección temporal que vence en el año 2019? El abogado Jorge Gavilanes nos tiene la respuesta Normalmente para aplicar al DACA tienen que haber estado en los Estados Unidos sin algún estatus legal Entonces las personas que tienen el TPS hoy en día y lo han tenido por los últimos 10, 15 años Porque el TPS de El Salvador, el TPS de Honduras está desde el 98, desde el 2000 Entonces realmente no van a poder calificar para el DACA Porque no han estado en un estatus indocumentado en el país desde el 2007 hasta hoy en día Entonces no es una opción para las personas que tienen el TPS, es el poder sacar el DACA Pero quizá hay otras opciones que se puedan buscar Es ahí cuando deben consultar con un abogado de inmigración que les pueda dar sus opciones Y como siempre le invitamos a enviarnos su pregunta en torno a temas migratorios Lo puede hacer a través de las redes sociales o al correo electrónico noticias34atlanta.com